D-Logs, D-Logs Navidad, llegó Navidad Navidad, Navidad, llegó la Navidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Quiero marihuana, quiero marihuana Abarto de mi almohada Mucha planta, mucha planta Y de paso no te aguantas Navidad, Navidad, quiero marihuana Abajo de, abajo de mi pinche almohada Llego Santa Claus, me dejo un cuadrón Abajo de mi árbol, quiero estar fumando De paso me pongo el pinche árbol De Navidad, y le voy a dejar Tachos y a Santa Claus le deje unas pinches cookies Y si no de las que se comen Y si no de la mota Pa' que se vaya todo relajado Me acabo dejando sus regalos por el mundo Quiero flotar de marihuana Porque ya, porque ya, porque ya, porque ya llegó la Navidad Quiero más, quiero más, quiero más marihuana Toda la, toda la, toda la, toda la semana Yo solo quiero estar, yo solo quiero estar, quemando en la plaza Quiero estar con la raza, fumando mucha mostaza Quiero que Santa Claus y G.Y. me deje una musa Quiero mucha mostaza que me flote Toda la vida, con toda la flota Mira como floto, y no es por la magia Si no de la hierba, que me lleva más arriba Navidad, Navidad, llegó la Navidad Quiero más, quiero más marihuana en mi casa Quiero más, quiero más marihuana Abajo de, abajo de, abajo de, mi pincelada Santa Claus, Santa Claus, quiero más plantas Quiero que me traigas un cuadro, donde lejos se ponen Quiero más, quiero más, Navidad, llegó la Navidad Se acerca ya, y quiero montar Quiero que me traigas un cuadro, donde lejos se ponen